Este miércoles se inauguraron las actividades del II Congreso Internacional Mujer, Violencia e Inquisición, evento que se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre y contará con la participación de diversas unidades académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de Madrid, en el que especialistas e investigadores abordarán temas de violencia, poesía, arte y cultura durante la época de la Nueva España. Reconocemos el esfuerzo que se hace desde las instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Autónoma de Zacatecas, por tender puentes y exponer escenarios de análisis, diálogo y reflexión sobre los repositorios inquisitoriales en que sobresalen las vidas de las mujeres que trascenderán en dos ediciones. La mujer frente a la Inquisición en España y mujeres quebradas, la Inquisición y su violencia hacia la heterodoxia en Nueva España. Rubén Ibarra Reyes, secretario general de la UAS, destacó que estos congresos abonan a la preparación de los estudiantes de las unidades académicas de Humanidades y Letras, gracias a la participación de investigadores de reconocimiento mundial. Que nos permite, además de mostrar este rostro institucional, digamos, de la universidad, nos permite generar un espacio de discusión sobre temas de actualidad, temas muy importantes y, por qué no decirlo, ayudarnos a formar de una manera más integral a nuestros estudiantes. Porque este tipo de eventos nos permite que nuestros jóvenes conozcan otras visiones académicas del mundo, que nuestros jóvenes tengan acceso a investigaciones muy actualizadas, investigaciones muy finas sobre esta temática y, por supuesto, nos permite que los jóvenes puedan preguntar y no quedarse con dudas siempre sobre estos temas. Laura Gemma Flores, directora de la Unidad Académica de Estudios de Humanidades, dijo que esta es una oportunidad para los propios docentes, que buscan seguir preparándose en beneficio de los estudiantes universitarios. Y por lo cual, este tipo de actividades van abonando a ese trabajo de calidad, de distensión, de extensión transversal y vertical hacia el mundo y nada menos como estos congresos son los que visten de calidad el trabajo cotidiano del día a día de los investigadores de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades. Con imágenes de Miguel Correa, para Sistema Informativo CISART, Franco El Sondo Márquez. Gracias. 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 Gracias.